Desde la aldea Quebrada Arriba en la comunidad de Santa Ana Orocuina, llegaron este día un grupo de padres de familia de la escuela Álvaro Contreras a la dirección departamental de educación en busca de una respuesta ante la ausencia de la docente asignada al noveno grado del centro educativo. La profesora Elba Núñez, ella este año no llegó ni un día a dar clases, pues ella de aquí a la departamental, mandaron una comisión y llegaron a un acuerdo con el director del centro educativo, Denis Roberto Sánchez, donde llegaron el 6 de marzo, donde él se comprometió a atender las clases que esta profesora está comprometida, pero hasta el 12 de abril, ya después del 12 de abril, pues ya él quedaba solvente, de manera que ya estamos en 12 de junio y no ha llegado la profesora dueña de la plaza ni ningún sustituto. De febrero a hoy, 12 de junio, no han recibido clases los estudiantes. Sí, los niños han recibido clases, las que ha dado el director, ¿verdad? Pero hasta el 12 de abril, ya del 12, un mes, al 6 de abril, sí, pero igual, ¿verdad? Entonces no han recibido clases porque el director no había compromiso en ese momento. ¿Y él no pudo seguir dando? Y él ya no puede porque tiene grados asignados. Bueno, a raíz de que no se presentó, pues aquí andamos, nos reunimos el miércoles, ¿verdad?, que hoy tenemos ocho días, y acordamos nombrar esta comisión para venir acá. Resulta de que entramos y logramos de hablar con el licenciado Denis Bojorquez, pero él dice que para mañana tiene previsto una reunión la Junta de Selección y que supuestamente es para darle solución a este problema. Pero estamos en supuestamente, no tenemos seguridad. Y dice él que vengamos mañana, se nos hace bien difícil, se nos hace difícil. La docente tiene una resolución firmada y sellada por el secretario y director departamental de Educación que le asigna funciones en el municipio de Marcovia, mostraron los padres de familia. Resuelve primero autorizar a la docente Elba Isabel Núñez Cruz para que desempeñe en el cargo de asistente municipal de la Dirección Municipal de Educación de Marcovia, departamento de Choluteca, a partir del 1 de febrero al 30 de noviembre del año 2024. Segundo, entregar copia de esta resolución a la docente Elba Isabel Núñez Cruz para que cumpla con todas las obligaciones y responsabilidades y firma el secretario departamental y el director departamental. O sea que esta es la resolución que le dieron a ella para ir a Marcovia. Y la plaza de ella, según ustedes nos dicen, es en... En Quebrada Arriba. En Quebrada Arriba. Y no les mandaron sustitutos. No lo mandaron sustitutos. Este es el problema que tenemos. Ahora, ¿qué les dijeron aquí? ¿Ya preguntaron? ¿Ya les atendieron? Pues, lo que lo dijo el profesor, el licenciado Dennis, porque mañana se van a reunir, pero está en supuestamente, no sabemos. Y eso es... ¿Y nadie más? ¿El director departamental? No está. Salió y dicen que es posible que regrese, pero también está en su posición. No tenemos seguridad de que sí va a regresar, o que sí vamos a llevar respuesta, que eso es lo que los padres de familia ya están esperando, que les llevemos una respuesta positiva. En caso de no obtener una respuesta positiva luego de estos seis meses, los padres de familia anuncian otras acciones. Cuando nos resuelven este problema, pues vamos a ir allá a visitar la departamental, hacer una toma, y llenamos cinco buses. Porque realmente... Tenemos capacidad de tener dos meses aquí tomada la departamental. La invitación de todos los padres de familia, pedirles que les den solución al problema, ¿verdad? Así como lo han hecho, que lo resuelvan y buscando de la mejor manera una respuesta. Porque aquí lo que se ve es que nos lo atienden y se viene a las dos, dijeron que venía el... Sí, y ya son las tres. La lógicamente le indica que si mueve una pieza de un lado, tiene que quedar otra. Poner la otra para que no haya problema, para que quede... Y ellos lo que hacen es dejar el problema. Sí. Dejar el problema, ¿verdad? Don Julián, sí, algo más. Vamos a... Sí, quiero agregarle esto. Hace dos años, aquí estuve también, anduve detrás de que llegara una profesora Digla. Y de la misma forma, ella es dueña de plazas, la trasladaron acá a la distrital de Choluteca. Y bueno, que nosotros pedimos que ella regresara a su centro educativo. Y el director le había dado también una resolución. Pero la sorpresa fue que cuando llegamos allí, y yo le presento en el teléfono, ¿verdad? Ella me mandó la resolución, allá aparece la firma de él, y dijo él, se sorprendió, no, pero ya esta firma, yo no le he puesto. O cómo, por qué ando. O sea, no firmó el departamento. Pero andaba el sello. Tenía el sello, entonces... Ahí me pérdida. Entonces, entonces dijo, no, yo me comprometo que se la voy a hacer llegar. La regresó de nuevo. Así lo mismo lo puede hacer ahorita, si él es la máxima autoridad. Bueno, vamos a ver. Él es el que puede. Y entonces, así también nos puede hacer llegar a la profesora Elba, ¿verdad? Y ella sabe, le recibimos con los brazos abiertos, no tenemos nada contra ella. ¿Ahora llegó alguna vez al centro o nunca? Sí, 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 dos días estuvo ahí. Dos días, nada. Dos días y ya está ahí. Y desapareció. Y desapareció. No vuelvo. Tratamos de obtener una reacción del secretario y director departamental de Educación sobre este caso, pero ninguno de los dos permanecía en su puesto de labores. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.